bienvenidos a cuál es el fusible en este vídeo veremos los fusibles en español del chevrolet aveo del año 2012 al año 2020 y comenzamos con la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros aquí nada más viene número y descripción del fusible nada más no viene el amperaje 1 dl y s 2 conector de enlace de datos 3 bolsas de aire 4 con puerta levadiza 5 repuesto 6 módulo de control de la carrocería 8 7 módulo de control de la carrocería 7 8 módulo de control de la carrocería 6 9 módulo de control de la carrocería 5 10 módulo de control de la carrocería 4 11 módulo de control de la carrocería 3 12 módulo de control de la carrocería 2 13 módulo de control de la carrocería 1 14 panel de instrumentos o tablero 15 accesorios y encendido 16 asistente ultrasonico de estacionamiento trasero 17 centro de información del conductor 18 audio 19 remolque 20 blbs 21 chevistar 22 calefacción ventilación y aire acondicionado 23 hdl palc 24 embrague 25 grupo de instrumentos detección automática de ocupantes 26 encendido y activación de bolsas de aire 27 relevador de arranque 28 liberación de la compuerta levadiza 29 motor de arranque manivela del remolque 30 muelle del reloj 31 calefacción ventilación y aire acondicionado 32 repuesto 33 techo corredizo 34 encendedor 35 repuesto 36 ventanas eléctricas traseras 37 ventanas delanteras 38 rap diagonal acci 39 convertidor de corriente directa a corriente alterna 40 ventana eléctrica del conductor 41 ptc 2 42 ptc 1 43 conector de batería 45 seguimos con la caja de fusibles del compartimiento del motor 1 válvula del sistema de frenos anti bloqueo 2 techo corredizo 3 no utilizado 4 limpia para brisas trasero 5 control de voltaje regulado 6 líquido del sistema de frenos anti bloqueo 7 detección automática de ocupantes 8 espejo retrovisor 9 no utilizado 10 desempeñante de la ventana trasera 11 no utilizado 12 espejo retrovisor exterior con calefacción 13 asiento delantero con calefacción 14 módulo de control del sistema de combustible 1 15 combustible flex 16 lavadora 17 bomba de combustible 17 bomba de combustible 18 módulo de control del motor 5 19 módulo del sistema de combustible 2 20 módulo de control de transmisión 1 21 módulo de control del motor 1 22 bobines de encendido 23 módulo de control del motor 4 24 módulo de control del motor 3 25 módulo de control del motor 2 26 módulo de control del motor 2 26 módulo de control del motor 2 26 inyectores de combustible y bobinas de encendido 27 módulo de control del motor 28 embrague del compresor del aire acondicionado 29 módulo de control de transmisión 30 bocinas de claxon 31 faros antiniebla delanteros 32 luz alta del motor 3 32 luz alta del faro izquierdo 33 luz alta del faro derecho el 34 sería repuesto caja de fusibles jota 1 bomba de combustible ah no perdón 1 bomba del sistema de frenos antibloqueo 2 limpiaparabrisas delantero 3 ventilador frontal 4 arranque ignición 5 no utilizado 6 ventilador de refrigeración k5 7 ventilador de refrigeración k4 8 ebp 9 start relevadores relevadores r li r li es abreviatura de relay o sea relay 1 es el relevador de control del limpia parabrisas delantero relevador 2 es el relevador de velocidad de limpia parabrisas delantero relevador 3 es el relevador del desempeñador de la ventana trasera relevador 4 es el relevador de la mancha de la marcha de la marcha relay 4 relevador de marcha y arranque relay 5 no utilizado relay 6 relevador de bomba de combustible relay 7 relevador del relevador del ventilador de refrigeración k2 relay 8 relevador del ventilador de refrigeración k3 relay 9 relevador del tren motriz relay 10 relevador de alta corriente y arranque relay 11 relevador del embrague del compresor del aire acondicionado relay 12 relevador de luz alta relay 13 relevador del ventilador de refrigeración k1 a ver para los que llegaron hasta esta parte del video se me pasó a darle las ubicaciones de las cajas de los fusibles miren esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros y esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento del motor va del 1 al 13 del 14 al 22 del 23 al 20 al 26 27 28 29 31 32 al 35 y sigue 36 37 38 39 40 41 42 43 y este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del compartimiento del motor ahí se ve mejor es todo eso que ya vimos entonces por mi parte es todo suscríbase al canal y nos vemos en el próximo video